Que no estudiáis, explícanme ustedes los límites, venga, ¿tenéis un resumen, un esquema o un largo de los límites? No, no, yo dice tal, no, ¿yo para qué me lo voy a hacer? Entonces, ustedes lo que esperáis es que yo haga de cómo es que se la mete a la burra, a la yegua. Eh, manporrero. Yo soy el manporrero, pues ustedes lo queréis poner a estudiar y alguien no lo tiene que hacer por ustedes. Como el caballo, hay que coger la polla y metérsela, esto no es de a clase, entonces yo hago de manporrero. ¿Vale? Cuando, si algún día queréis estudiar, os pondréis en casa. Bueno, ahora no lo estáis haciendo ni lo vais a hacer. Les necesitáis que alguien os coja la cabeza y os meta las cosas, porque ustedes no queréis hacerlo. Eso es así, no me lo podéis discutir, porque esto ya lo he explicado, lo han explicado en el instituto, lo he explicado yo, pero ese ejercicio, ¿para qué vale? No, no, que tú crees que lo llevas bien, si yo te preguntara todos los límites, tú ponme y explícalo tú, que tú llevas bien, venga, explícalo tú. Toma. Yo no te voy a explicar nada. No, ¿cómo que no te vas a explicar? Está complicando, sí, si tú lo sabes, ¿no? ¿Te llevas bien? No, no te vas a explicarlo tú. No, yo no te iba a explicarlo, yo te iba a ayudarte a que tú estudies una manera buena de estudiarlo, que tú lo expliques, que tú lo explicas, seguramente lo sabes. ¿Cómo he explicado sabes? ¿Y tú quieres que explique? Todo. Todo es un límite, límite numérico, límite en el infinito, cómo se calculan las asíntonas, todo. Porque ya te lo han explicado en el instituto, te lo han explicado, ya vos te han explicado. No quiere estudiar, así que le digas. Si quisiera, te lo sabría, pero no quiere. Entonces tú necesitas más correr, entonces yo no voy a ir a la clase, tú necesitas más correr. Porque es lo que necesitáis, porque es lo que queréis, lo que queréis estudiar y así no. Y por ahí ustedes nada más. O sea, pues no da igual. El día antes, yo lo explico, como yo soy tan bueno, porque soy buenísimo, en medio ya no lo explico todo y aprobáis. Pero eso no es, tú alguna vez suspendéis porque no hacéis el trabajo. Estáis en quinto de esa, voy a ir a mis compañeros. Continuidad. ¿Qué tipo de discontinuidad hay en gas? Alto infinito. Alto infinito. Que sea con punto desplazado. Lama infinita y estaba para volto. Tipo de discontinuidad. Primera. Alto infinito. Parte infinito. Parte infinito es. Que el límite. Cuando hay una asintosa vertical. Cuando el límite cuando x tiende a un número. Es de x igual a más o menos infinito. Y eso será, por ejemplo, es. X partido de menos 2. ¿Vale? Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Que sea el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Y el truco este no se puede usar. ¿Vale? No se puede usar. Ahora, como lo voy a hacer ahora cuando explique las funciones, pues no lo voy a hacer. ¿Vale? No lo voy a hacer. Ahora, como tengo que hacer las funciones, esto lo hace. Esto lo puedo estudiar. Lo haré. Pero es para más infinito y menos infinito. Venga. ¿Qué más tipo de salto hay? La rata de un punto. Salto finito. Salto finito tiene que ser una función atrofa. Si no, no hay manera. Por ejemplo, x y x menos 1. Cuando x es menor o igual que 2. Y cuando x es mayor que 2. Pues esta función. El límite. Esta función es continua. Pero tiene un problema en el otro. ¿Vale? 2 por la derecha. 2 por la derecha te doy la de 2 menos 1. 1. 2 por la izquierda te doy la de 2. Esta la función de ir a quitarlo nomás. Vale 2. Y aquí baja y vale 2. Hay que poner hueco. Pero hueco es donde nos pone 2. Aquí. ¿Vale? Venga. ¿Qué más tipo de funciones hay? Que le falta un número. Hueco. O tiene hueco cuando es como esta. Cuando el límite. Cuando el límite. Da 0 partido 0. Por ejemplo, esta. El límite. Lo que decís que en da 1 es. 0 partido 0. No es 5. Y esto lo que quiere decir. Esto se puede dividir. Y realmente esta función es x más 1. Lo único que han hecho es. Escribirla así para facilitarla. Entonces. 2. 0 partido 0. Pues esta función es x más 1. Para 0 vale 1. Pero para 1. No debería haber ganado 2. Pero tiene un hueco. Pero es exactamente esa raíz. Venga. Continuidad. Repasar. Función es otro. Tiene que dar igual por los dos lados. Y además. Tienes que calcular. Si lo quieres poner bien. Tienes que calcular. F de la función en el punto. ¿Cómo lo? Que tienes que representar. F de la función en el punto. Si no. No es continuo. Tienes que hacer los tres. Hacer límite por la izquierda. Límite por la derecha. Y ya viene. Aquí habrá que hacer. F de 2. Pues F de 2. Sustituirlo aquí. Que es 2. Pero como no coincide. 2. Coinciden pero otro no. Continuidad. Límite. Hay dos tipos de límites. Están los límites. Voy a empezar por el límite. Cuando aquí tiende más infinito. Y aquí ya he puesto funciones racionales. No voy a repasar los otros. Porque tenéis los vídeos. Los podéis mirar. Cuando queráis. Si queréis. No lo hago nada. De A por E elevado a M. Partido de. Que anda huevo. Tener toda la información. Y no mirar. Esto depende del grado de M y de E. Si M es mayor que N. Tiende más o menos infinito. Y el signo depende de A partido de 2. Si M es igual a M. Tiende a A partido de 2. Y si M es menor que N. Tiende a C. Acabamos. ¿Vale? Y luego hay que hacer el límite. Cuando X tiende a menos infinito. Ya os digo. El truco sustituido por un número grande. Pero. Yo lo que haría. O lo que se supone que hay que hacer. Lo siguiente. Lo que se supone que hay que hacer. Es cambiar. X. Por menos X. Y hacer el límite. Cuando X tiende a más infinito. Entonces este sería. Realmente el límite. Cuando X tiende a más infinito. Menos X. Todo al cuadrado. Menos 3 por menos X. Más 5 partido. Menos X. Al cuadrado. Menos 4. Y esto. El límite. Cuando X tiende a infinito. De X cuadrado. Más 3X. Más 5. Partido de X cuadrado. Menos 4. Es el mismo. Que da 1. Pues sí. ¿Cómo si se da 1 por aquí. Con 1 por abajo. Que depende. ¿Cómo lo hago? O con un número grande. Que no vale. Lo vuelvo a repetir. No vale hacer la azul. Pero. No lo escribáis. Pero hacerlo. O que X vale 100. Y lo sustituyo. Me quedaría. 100 al cuadrado. Más 3 por 5. Más 5. Partido. 100 al cuadrado. Menos 4. Y da. 1. 1,03. Pues esto es. 1 por aquí. ¿Vale? ¿Y cómo se representa? Pues se representaría. 1 por aquí. Tiene un asintoto horizontal en uno. Y es por arriba. Podría ser por arriba o por abajo. Es por aquí y por aquí. Pero es por aquí. Sigo. Límite el número y que pasa nada por menos. Esto es lo que supone que tendréis que hacer vosotros. Y si os compréis una pizarra y la pusierais en vuestra habitación y os pusierais a hacerlo. Por ahí un muñequito y se lo explica el muñequito. O saca 10, 10. Pero ¿quién se va al revés? ¿Y lo grabo? Hombre, lo grabo y lo sube. Que te insulten los panchitos. No me ríes. Hombre, te soy panchito. Tienes una bomba. Y yo tengo problemas. ¿Cómo lo llamo panchito? Ahí me dicen en Venezuela. Sustituyo el menos uno. Para menos uno esto da menos dos partidos cero. ¿Vale? Menos dos partidos cero tiende a infinito. Pero tengo que saber para qué infinito tiende. Entonces voy a poner las partes que podéis poner y las partes que no. Las partes que podéis poner. A ver si tendría que sustituir ahí. Pero no se puede poner. Tú, como eres muy listo, te conformo las dos partes. Y ya. Esto sería, menos uno por la izquierda, ¿qué número es? Eh, menos uno con cero a. Menos uno. Esto no se puede hacer. Y si yo puedo poner un dos, le he cortado la cabeza. Ah, no, no te ha dicho que esto no cabe a la caja o la a. No, no es cabe a hacer. Es que yo... No, pero a ver, tú vas por la carretera y todo fue mío. O cometes error y te pones multas y cometes error si te falta un papel. Pues aquí tiene que ser alumno. Oye, que no sabes hacerlo. Te ponemos una multa. En cuanto se pusiera una multa, la gente iba, vamos. Iban a sacar 10 y como, vamos. No, porque me cuesta dinero. Como si me cuesta dinero equivocarse, pues ya. Yo, yo hago por multa. A los padres, por multa. Que el subido se corta mal por cada parte una multa. Tú verías como los niños iban ahí, vamos. Menos doscientos unos. Esto es menos infinito. Y el otro, supuestamente, va a dar. Tener mucho cuidado con la calculadora y los paréntesis. Bueno, a ustedes se lo abro. Que a los otros que están de borrachera, todavía durmiendo. O de vacaciones. No dirán. Pero luego dirán, madre, es que mi niño va a su clase y no pruebas. Esto es noventa y nueve. Sigo. ¿Cómo se representa esto? No, hay feria y hay que salir. Hay que quedarse en casa estudiando porque tú no sabes. Ya sabes, en verano. Pero si no es todo verano, va a salir. Para acá, cuando alce. Menos uno por la izquierda, no es infinito. Menos uno por la derecha, no es infinito. Otro. Esto que era numérico, voy a hacer otro numérico. ¿Borro? No, es que no, es que es un to' igual. A medida que no se practica de razón. La gráfica. No, claro que no tengo razón. Siempre tengo razón. No me lo digo. La gráfica. ¿Qué gráfica tiene que hacer? Parábola y dedicarse, ¿no? Lo que sea. No, lo que sea no. Se da un límite y tiene que firmar un diseño. El catorce. El catorce. El catorce. Por ejemplo. El catorce. Se da un apuntón. ¡Premio! Dibujo para cada apartado, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que yo no lo puedo dar. Dice el límite. ¿Habéis la asíntota oblicua? Sí. Pero aquí no viene que ver el catorce. No, pero es cuando el... Pero si la tenéis que dibujar... Es que no viene que ver el catorce. Es cuando el numerador tiene un grado más que el... Y se puede dividir y esa es la pista también. Pero, pero... ¿La tenéis que hacer? ¿Es qué? Eso. Venga. Hombre, el vídeo de cómo es. Pero no sale ningún... No, no sale vídeo. No sé importancia de lo que... Nada. Pero bueno. Vamos a ver. A cero... Menos infinito cero puede ser por aquí o por aquí. No lo dice. Muy mal. Ya veremos los otros datos. Límite con lo que extiende a menos uno es infinito. Bueno, pues tenemos la derecha y la izquierda. Es que no dice nada. Pero supone que es así, pero vamos. Sí, sí, eso es lo que ha dicho. Pero cuando vamos a decir más, lo ponemos dos lados. Y ahora, dos X menos uno. Para cero vale menos uno. Y para uno vale uno. Y ya está. ¡Oh, hola! Soy el rongo. Y yo con eso, ¿qué? Hacer la gráfica así. Pero si es que era... Bueno. Hacer lo que te falta. Pero que me falta así que no me dice nada. Claro, así, vale. Hago así. Y luego aquí, ¿qué? Ahí tiene que hacer la otra. Claro, así. Y luego cae. Y por aquí, ¿qué? Nada, ¿no? Fatal. Fatal, fatal. Fatal de lo mal. Voy a hacer... ¿Qué le dice? ¿Horro? El 14. Esto lo cae. Esto lo cae. Como más. Como les digo, no da la información. Él sabrá que es que no. ¿Ese era el único que había? Obvio. No, claro. Porque yo tengo un mar aquí. Ahí es B. Y el B que está puesta ahí. Voy a hacer B. El B es moniquí. Cero, límite. Pero me río yo de las programaciones finales. No, que hay que adaptar los ejercicios. No, 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 no. Hay que adaptar un método que yo lo utilizo en el máster. ¿El qué? ¿Dejame cada uno a la vez de verlo? No. Tú le dar materia y cada uno de esos busca la vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? Algo de los profesores. Te veo las malas que hacen de chica. Me ha dicho que si con él no le espera que es más de vida, pero si con él no le espera que es más de vida, porque si con él no le espera que es más de vida, porque si con él no le espera que busquemos la misma. Esa es que tiene un muestre que él me sigue y está. Bueno, pues eso tú tienes que saber bien el programa y la cadena. Venga. Vamos a ver. Menos infinito, cero. Ya empezamos. Menos infinito, cero. ¿Pueste por aquí o por aquí? Más infinito, cero. Ya empezamos. ¿Pueste por aquí o por aquí? Vale. Cero por la izquierda, más infinito. Esa es la que tiene una puntuta vertical. Aquí. ¿En el equipo no? En el cero. Pero no. Ah, me sé yo. Por la izquierda, más infinito. Por la derecha, menos infinito. ¿Qué hace, tío? O sea, que lo he copiado a ver su cabeza. Ahora, el uno tiene otro. Por la izquierda, menos infinito. Por la derecha, más infinito. O tiene que hacer una cosa. Y aquí, pues algo hará por aquí. No, no. ¿Qué tiene aquí? Tiene que hacer una picha ahí. Ya veo, no tengo más. Venga, más cosas. Esquita alguien.